Este lunes ¿Te puedes saber que buscas invitando a Nina a salir? ¿Qué tiene de malo que salgo con mi primo? Flavia, echa leña al fuego Está muy feliz, muy entusiasmada porque va a salir con Bruno, ¿verdad Nina? Y mientras que unos disfrutan, a otros los celos los consumen Pero Bianca no lo soporta Aléjate de Nina de una vez por todas Pasión prohibida